Una complicación de la fototerapia es a ese chiquito que le hemos puesto en fototerapia azul al que les contaba, lo que nos preocupa es que se deshidrate, ¿no es cierto? Hipocalcemia, hiperglicemia, estreñimiento, hipotermia, ¿cuál es de hipotermia? Están encima con una luz encima, deshidratación. Por eso los requerimientos suben 10%, los requerimientos de neonato aumentan el 10% por estar en fototerapia, a uno le pone un poquito más de líquido o se le da un poquito más de leche materna, porque la fototerapia no contraindica la lactancia materna. Tiene, ahí ya, prematuro, prematuro, 10 días de vida, tiene membrana yalina, ok, en franca mejoría, ya, pero es prematuro. Tolera la lactancia artificial, listo, disculpen la expresión, se fregó. Todo era lindo, debería estar tomando pecho, lactancia, fórmula, fórmula. Súbitamente se distiende la barriguita, tiene vómito, fiebre y sangre la caquita. ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias a la fórmula. Entonces, en etapa 1, que lo vimos en antes, etapa 1, sospecha de NEC. ¿Qué hay en sospecha de NEC? Este neonato tiene distensión, este neonato tiene vómitos y tiene sangre en la caquita. Listo. ¿Qué es? NEC. Ahora, por favor, así sea leche materna, había muchas posibilidades de que el neonato haga NEC, pero gracias a la fórmula se las hace incrementado en 20, 40, 50%. ¿No? La leche materna tiene una microbiota adecuada para un ser humano, la fórmula no tiene microbiota. Una de las patógenas del NEC es cambios en la microbiota, la inmadurez y todo lo demás. NEC. NEC, etapa 1. ¿Qué es NEC, etapa 2? NEC, neumatosis, que es NEC, etapa 3, neumoperitoneo. ¿Cuál es el patógeno mónico? Neumatosis. ¿Quién va a cirugía? Neumoperitoneo. ¿Ya? Siempre cerrando el concepto. ¿Con qué patología neonatal se asocia el polidramnios? Polidramnios. Mejor revisemos la siguiente diapositiva. Miren, cuando una mamá tiene polidramnios son dos cosas, o sistema nervioso central o aparato digestivo. Polidramnios, todo lo que es sistema nervioso central. Polidramnios, gasto intestinal, gasto intestinal. A un costadito pongan oligodramnios. Cuando es oligodramnios busquen renal pulmonar. Cuando es oligodramnios es renal pulmonar. Polidramnios, sistema nervioso y digestivo. Como una nemotemia. Entonces, si esta pregunta me dice, antecedente polidramnios, no es renal, no es pulmonar, no es renal, nada que ver. ¿Qué es? Sistema nervioso anencefalia. Cae solito por su propio peso. ¿Sí? Polidramnios. ¿Qué evalúa el test de capurro? Dificultad respiratoria es Silberman Anderson. Madurez neuromuscular, será pues el balar. Depresión, pues es el apgar. Déficit neurológico, será pues el balar. El capurro, es decir, el capurro, el famoso capurro. ¿Qué me ve? Edad gestacional. La orejita, la glándula mamaria, el pezón, la piel y los pliegues plantares. Eso es capurro. Edad gestacional. Edad gestacional. Repito, respiratorio, Silberman Anderson, balar, apgar, balar. Dos horas de vida, nace por cesárea. Macrosómico, ¿no? Cuatro kilos quinientos. Macrosómico. Tiene diaforesis y convulsiones. Si es macrosómico, ¿qué es lo primero que yo le digo a la enfermera de neonatología cuando nace un macrosómico? Por favor, hazme un hemoglucoteza. A la primera y a la tercera hora. Ten mucho cuidado con este bebito macrosómico, porque el riesgo es que me haga, ¿qué? Hipoglicemia. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Le meto primero fenobarbital o qué cosa hago si es hipoglicemia? Listo. Justo lo que vimos en antes. Dos mililitros por kilo. Destroza el 10%. Doctor, pero hoy te está convulsionando. Ya, si quieres ponle el diazepam para la convulsión. Pero tu objetivo ahí es la hipoglicemia, porque es macrosómico. En la profilaxis ocular del recién nacido. Profilaxis ocular del recién nacido. Acá tienen cinco alternativas. Por favor, esta es la guía de salud neonatal del MINSA. La última que yo tengo, que la tengo guardadita es del 2013. ¿Qué dice MINSA? MINSA dice que puedes poner eritro, tetra, genta, sulfacetamida sódica. Miren los cuatro medicamentos que dice el MINSA. ¿Ok? Y también te dice la vitamina K para la enfermedad hemorrágica. Ya, aprovechando. Esta es la guía de salud. Yo soy del Hospital Angamos, yo soy de salud 2016. ¿Qué dice nuestra guía? Igual, eritro, eritro. Tetra, tetra. Pero acá te dice eritro, acá te dice al menos la concentración. Acá te dice la tetra, acá te dice la concentración. Yodopovidona. Todavía, en los sitios en los que no tengas acceso, todavía puedes usar nitrato de plata. Mira, acá te dice vitamina K, un miligramo y 0.5 en el que es bajo peso, menos de 2.500. Nosotros lo indicamos por kilo de peso. Bueno, es para comparar, ¿no? Conclusión, dice eritro, tetra, lo único que está en la guía es nitrato de plata. Traten de no usarlo porque hay un riesgo de conjuntivitis química, ¿no? Preferible es antibiótico, pero ninguno de estos cuatro. Ahora, ¿cómo se clasifica recién nacido de 34 semanas y que pesa un kilo seiscientos? 34 semanas y pesa menos de un kilo seiscientos. A término y a término se fueron. ¿Qué me quedan estos tres, no es cierto? Estos tres. ¿Cómo va a ser adecuado peso? No, puede ser bajo peso o muy bajo peso. A ver, veamos. Solo para recordar, clasificación. Todo lo que sea menos de 37, pretérmino. De 37 a menos de 42, a término. Mayor o igual a 42, postérmino. El término puede haber prematuro tardío, de 34 a 36 seiscétimos. Si te nace muy prematuro, prematuro extremo, menos de 28 semanas. En otras palabras, tienen que conocer los cinco conceptos más frecuentes de edad gestacional. Este chivolo es prematuro, ya, pero tienen que saber los cinco conceptos. Ahora, vamos a peso. Lo pesas a tu bebé. ¿Qué cosa es normal? De 2.500 a 4. Más de 4, macro. Menos de 2.500, bajo peso. Bajo peso. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es muy bajo peso? Menos de 1.500, extremadamente, menos de 1.000. Micro prematuro, 750. ¿Cuánto pesa este chiquito? Pesa 1.000. 1.600. Entonces, es bajo peso. ¿Sí? Ah, perdón. Y también tienen que recordar qué cosa es PEG. PEG. Cuando es el peso menor al percentil 10. Pequeño paledaje estacional. PEG. Cuando es grande. Cuando es mayor al percentil 90. Todo neonato que nace, uno le dice al interno o al residente. Dime si es a término, pretérmito o prematuro o tardío. Dime si es bajo peso, muy bajo peso, extremadamente bajo peso. Y dime si es PEG, si es adecuado o si es grande. Esas son las tres cosas que tiene que ponerme. Es como su nombre y apellido al neonato. Pequeño, menor al percentil 10. Grande, mayor al percentil 90. ¿Sí? Es un pretérmino con bajo peso. Yo puedo ver agregado en la pregunta y que corresponde al percentil 3. Ah, ya. Entonces, también es un pequeño, un PEG. Si quiero complicarte la pregunta. Neonato que tiene vómitos biliosos a repetición. Vómitos biliosos. Y pobre ganancia ponderal. Si dice bilioso es de la ampolla de váter para abajo, ¿no? De la ampolla para abajo. Ya. Al examen, distensión marcada de mi abdomen superior. Y tiene la doble burbuja. Ajá. Acuérdense que doble burbuja es obstrucción duodenal. Ahí hay dos enfermedades que dan obstrucción duodenal. ¿Cuáles son? Hay dos. Sí. O sea, páncreas, atresia y vólvulo, ¿no? Miren, por favor, esta pregunta tiene trampa. ¿Acá qué tiene? Y también tiene vólvulo. Y las dos te pueden dar eso. Ahora, ¿cómo lo vas a diferenciar? La doble burbuja puede estar acá y puede estar acá. Lo que pasa es que en el banco y en la biografía, además de doble burbuja, al vólvulo intestinal, nos dije antes, es el grano de café. Les presento ahorita la foto. Ya vamos. Esto es para empezar. Doble burbuja, venga, páncreas anular, atresia y vólvulo, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿cómo deciden? Doctor, hay dos opciones. Entonces, hay dos opciones. Entonces, acá está la respuesta. ¿Por qué es atresia y por qué no es vólvulo? Porque cuando es vólvulo, es una complicación más grave. El vólvulo se caracteriza porque realmente el leonato luce mal, tiene vómitos biliosos y tiene diarrea sanguinolenta. ¿Dónde dice diarrea sanguinolenta? No hay. Y miren el famoso grano de café. El grano de café es este. Cuando usted ve un grano de café, tiene la línea en medio. La semillita del grano de café tiene su hendidura en medio. Si hubiera color, se notaría acá. Es el redondito y una línea acá. ¿Puede simular la doble burbuja? Sí, puede ser. Pero también le dicen grano de café. Por eso no es vólvulo. Por la clínica y porque además de la doble burbuja debe decir grano de café. Esta es una atresia duodenal. Miren, no es tan fácil, a veces complica. A término, 24 horas. Tiene ictericia, 24 horas y la ictericia está en 22 de bilirrubina. La directa en 2. La mamá es O positivo y el bebé es A. Por lo tanto, es una incompatibilidad de grupo, ¿no? Incompatibilidad de grupo o A. ¿Qué solicita para el sanguíneo? Ya hemos dicho que para ser el sanguíneo generalmente es más de 25. Pero otra vez, tú tienes un normograma para el sanguíneo. Y ese normograma te dice si para 24 horas, 22 ya estás volando. Si ya estás volando, tienes que ir al sanguíneo. Así que, ¿qué sangre vas a usar? A ver, repasemos. Doctor, para hacer un sanguíneo es el peso en kilo por 80, que es la bolemia del niño, por el hematocrito que yo deseo mientras se lo ha observado. Acuérdense que por la incompatibilidad el niño está haciendo anemia. Entonces, yo en base al peso y al bolemia y a esto, calculo qué cantidad. Ahora, lo más habitual, de 10 a 20. ¿Se acuerdan que en pediatría es de 10 a 15, en neonatos puede ser de 10 a 20? ¿En cuánto rato lo voy a hacer el sanguíneo, la transfusión? En 2 a 4 horas. Si está chocado, 20 por kilo. Entonces, cuando yo voy a transfundir, miren, los neonatos siempre deben recibir O negativo. O idéntico al niño, pero que sea compatible con la mamá. La mamá, ¿qué cosa es? O positivo. ¿Y el bebé, qué es? A positivo. Entonces, yo tengo que simular, o perdón, asemejarme a lo que tiene compatible con el plasma de la mamá. Entonces, al chiquito, ¿qué le pongo? Un donante, pero con el grupo de la mamá. O positivo. Si yo le paso A, como hay anticuerpos circulantes de la mamá, van a seguir matando los glóbulos rojos. Yo le tengo que transfundir un donante con el grupo de la madre. ¿Sí? ¿Cómo le voy a poner RH negativo si el bebé es positivo? ¿Cómo le voy a poner RH negativo si el bebé es positivo? Compatible con el de la mamá. ¿Qué infección congénita produce? Microcefalia, ausencia de reflejo fotomotor y sordera. Sordera, no veo y tengo microcefalia. Este era hidrocefalia. No, este era, sí, hidrocefalia, coreorretinitis y calcificaciones intraparenquimales. La sífilis tiene que haber ampollas, plantas, pies, sangrado. Cito, megalovirus, calcificaciones periventriculares. No es pues nada de eso. Entonces, el chiquito que tiene, rubiola congénita. Miren, el ductus arterioso, la microcefalia, la sordera y la catarata. Ese chiquito tiene ausencia de reflejo fotomotor. Pregunta de banco. ¿Cómo se llama la prueba que se debe hacer como tamizaje para descartar problemas visuoles en los niños? Todo neonato, antes de irse a su casa, si le hacen la prueba del reflejo rojo. Todo neonato, tamizaje neonatal. Todo neonato, reflejo rojo. Todo neonato, el tamizaje de problemas cardiovasculares con la prueba de saturación. ¿Cuánto te quitará? Cinco minutos, no te va a quitar más. Conclusión para esta triada, rubiola. Rubiola. Vamos. Según la guía de la Asociación Americana del Corazón, cuando hay dos reanimadores, las compresiones, si es un solo reanimador, 32. Si son dos reanimadores, 15, 2. Acá está todavía la vigente, 2015. Doctor, acaban de decirme que hay un paciente que está probablemente en paro. ¿Sí? Bueno, acércate y verifica. Respira. O sea, el paciente está inconsciente, inconsciente, pero respira y tiene pulso. Nada, tranquilo, espera que llegue la ambulancia, el bombero. Doctor, tiene pulso, pero no respira con normalidad. Ahora, entonces dale de 12 a 20 ventilaciones por minuto. Al ratito, a los dos minutos, le tomas el pulso y el pulso está en menos de 60. Empieza a hacer compresiones. Aprovechando la pregunta, no hay pulso, pero no respira. Hay pulso, pero no respira. De 12 a 20 por minuto. Controlas a los dos minutos. Doctor, la frecuencia cardíaca ya está en menos de 60. Empieza tus compresiones. ¿Sí? Empieza tus compresiones. Ya, doctor, yo estoy solito, soy el único, primerito, solito. 32. En eso llega o se acerca un segundo para ayudarte. 15, 2. Respuesta a la pregunta, 15, 2. Doctor, ¿con eso hago todo? Solo que respire y masaje. No te olvides de gritar por un desfibrilador. De eso depende el futuro. Si es desfibrilable o no desfibrilable. ¿Sí? Muy bien. 15, 2. 15, 2. Un regalito en la neumonía típica. ¿Cuál es el tratamiento de lección? Cantado, ¿no? Acitro. Bueno, cantado por un año más, por cinco años más. ¿Por qué creen que sigue siendo vigente acitro? ¿Cuándo han leído la última guía para que digan que es acitro? No hay que confiarse en medicina, todo. Cambio. Tranquilos. Esto es de febrero del 2019. Ahorita, la última revisión de este año. Solo para que recuerden, ¿qué es lo más frecuente en pediatría? En neumonía, viral, viral. Doctor, ¿y si es bacteriano? Si es bacteriano, ¿qué es lo más frecuente en bacteriano? Sigue siendo estetococo, neumoníae. Sigue vigente. Y en los atípicos, sigue vigente. Micoplasma y clamidia. Qué bien, doctores, que no ha cambiado nada. Viral, estetococo, atípico. Hasta ahí, vamos bien. Doctor, si el chiquito es menor de dos años, y su neumonía es leve, y el chiquito está totalmente vacunado, por favor, no le des antibiótico. No le des antibiótico. No le des antibiótico. ¿Qué hay con el tratamiento? Menor de cinco años. Menor de cinco años con neumonía. Por favor, ¿tiene vacunas completas, sobre todo para hemófilos influenza? Sí, tiene vacuna completa para hemófilos. Allá, por favor, ponle amoxi. Doctor, no tiene la vacuna de influenza, no le han puesto la penta. Dale amoxi clavulánico. Eso tienen que incorporarle a su chip a partir de ahora. Para los que no lo sabían o se habían olvidado. A todos, amoxi, depende. Ya sabes cuándo amoxi, cuándo amoxi clavulánico. Doctor, el chiquito tiene más de cinco años. ¿Ya? ¿Es una típica? Sí, doctor, es una típica. Ya, pues, dale amoxi. Ya no interesa el antecedente de la vacuna. Doctor, es una típica. Qué suerte para todos ustedes. Sigue vigente acitro o clarito. Doctor, la verdad, ni el hemograma, ni la placa, me ayuda a saber si es típico o atípico. Entonces, dale amoxi con acitro, la terapia dual. Bacán, ¿no? ¿Ha cambiado algo? Sí, lo único que ha cambiado es que ahora tienes que preguntar muy bien cuál es su calendario de vacuna. Si todo está al día, amoxi purito. Si no tiene su vacuna al día y no le han puesto la penta, amoxi clavulánico. ¿Sí? Muy bien, respuesta correcta, acitro. Lactante de tres meses. Tiene un cuadro de 24 horas de evolución con 15 deposiciones líquidas. 15 diarreas. Miren, la taquicardia, la taquimnia, ojo hundido, no hay lágrima, mucosa oral seca. La verdad que esto es secundario. Esto es lo que manda. Cutis, mermoria, llenado capilar, ¿qué es? Cuatro segundos. ¿Es moderada, severa o chocado? Casi chocado, severa o chocado, ¿no? Entonces, un chiquito, les presento la guía que ya conocen. Este es salud, diciembre del 2017. Este es minsa. Este es de septiembre del 2017. Son las dos guías para hidratar a un niño con diarrea. ¿Qué dicen las dos guías resumiendo? Lo que todos conocen. Deshidratación leve, todo es normal. En la leve, todo es normal. Simplemente hay antecedentes de pérdida. Señora, su leche, su comidita, su suerito, a la casita. La moderada, del 6 al 9%. Ahí no tienen nada que memorizar. Váyanse de frente a la severa. La severa puede ser con o sin shock. ¿Qué tienen que saber de la severa? En rojo, lo que es imperdonable que tienen que saber. Problema de conciencia. El ojo hundido, también puede. No puede comer. Llenado capilar prolongado, en rojo. La presión arterial, también puede estar acá alterada. Cuidadito. Taquimnia taquicardia no es rojo, es azul. Pulso periférico débil. Piel fría. ¿Ok? Entonces, ¿yo cómo sé cuando un paciente está severo, casi chocado? Severo, casi chocado. Conciencia, llenado capilar, pulso periférico, frialdad distal. Estos cuatro rojos no se negocian. Esos cuatro rojos, ¿qué significa? Que está en shock y yo le tengo que poner cloruro de sodio al 9 por mil. Suero fisiológico o solución isotónica en bol. ¿Cuánto? 20 por kilo. ¿Ha cambiado algo? No, doctores. No ha cambiado nada. Vamos. Lactante con antecedente de prematuridad. ¿Es frecuente el cuadro de anemia fisiológica entre 3 y 6 semanas de vida? Sí. Por favor, un detallito. Primero, si acá no fuera prematuro, ¿cuándo hace anemia fisiológica el que no nace prematuro? Entre las 4, 3 y 5 meses. El niño que nace a término, la anemia fisiológica la hace entre el tercer y quinto mes. Eso es fisiológico. Pero como este es prematuro, la anemia fisiológica, miren, al primer mes de vida ya tiene anemia. Una cosa es prematuro, otra cosa es a término. ¿Ok? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué el prematuro hace una anemia fisiológica tan rápido? En el primer mes de vida ya el prematuro está anémico. Ah, bueno, tienes que recordar que esta es la hemoglobina con que nacen la mayoría de bebés. En el útero, el bebé tiene una muy buena concentración de eritropoyetina. Pero apenas nacemos los seres humanos, la eritropoyetina baja, el nivel de eritropoyetina baja. Entonces, si la eritropoyetina se interrumpe, la reticulocitosis disminuye y la vida media es menor. Por ejemplo, en la término, el glóbulo rojo vive de 80 a 100 días, el prematuro de 40 a 80 días. ¿Por qué el prematuro hace más rápido anemia? Porque su glóbulo rojo vive menos tiempo. ¿Por qué el prematuro hace anemia más rápido? La eritro, up to day, la eritropoyetina no cruza la placenta en los humanos y la producción fetal se incrementa con la edad gestacional. Mientras más a término llego, puedo tener mejor concentración de eritropoyetina. Mientras más prematuro soy, menos eritropoyetina. ¿Por qué el prematuro hace anemia? Porque, ¿qué hacen con un prematuro en las unidades de cuidados intensivos? Todos los días, hemograma, calcio, glucosa, electrolitos, uria, creatinina, viene el de la guardia entrante, por si acaso pide un control, le parece que siga mal. Entonces, la primera causa, la segunda causa de anemia al prematuro es hiatrogenio. Tanto sacarle sangre al bebé. ¿Por qué más hace? Porque el vaso, o sea, hay una reducción de los glóbulos rojos, el tiempo de vida media es más corto. Y también, ¿por qué? Porque el prematuro no ha tenido tiempo para que la mamita le pase hierro durante el tercer trimestre del embarazo para que tenga una buena reserva de hierro. Entonces, el prematuro no eritropoyetina. El prematuro, el glóbulo rojo, vive menos. Prematuro, la mamita no le ha pasado hierro para que tenga una buena reserva. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? De 40 a 60 días, puede ser de 40 a 80 días. ¿Cómo va a ser el litropoyetina alta? Eso es falso, 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 falso. Doctor, ¿y la anemia de la prematuro qué le da al chiquito? Necesita taquicardia, no gana peso, necesita oxígeno, hace apnea, hace bradicardia. ¿Sí? Cuidadito, la anemia del prematuro. Un regalito. ¿Qué es obesidad? ¿Mayor a qué percentil, por favor? Obesidad. 95. ¿Qué es sobrepeso? Mayor al percentil 85. Mayor al percentil 85, sobrepeso. Mayor al percentil 95, obesidad. Traducido al castellano en minsa, más de, salud doctor, más de dos desviaciones estándar, sobrepeso. Más de tres desviaciones estándar, obesidad. Es mejor que siempre reafirmemos percentil y desviación estándar. Percentil 85 es lo mismo que más de dos desviaciones estándar. Percentil 95 es más de tres desviaciones estándar para tipificar obesidad. Lactante de nueve meses, deshidratado y ponatrémico. Le damos tratamiento de reposición de sodio, más de 12 mil equivalentes por litro en las primeras 24 horas. Dos días después de la hiatrogenia que has hecho, el bebé tiene confusión, se agita y tiene tetraparecia flácida. Por favor, para tratar la hiponatremia, tú no puedes corregir más de 12 en las primeras 24 horas porque ¿qué enfermedad le va a dar? Cantado, ¿no? Cantado. Y el inólisis. ¿Por qué? Por esta hiatrogenia. No es infrecuente. El año pasado un R del hospital Carrión hizo eso. No sé si por desconocimiento o no esperó el resultado de electrolitos y le puso una solución hipertónica. Yo soy docente en la universidad, entonces los alumnos, tenemos la ventaja de los docentes que los alumnos, que te cuentan, ¿no? Más de la universidad y viene el rotante del 2 de mayo, tantas sedes que hay. Doctor, he visto tal, ¿qué has visto? Cuenta. No es chisme, es para aprender. La ventaja es que sea profesor, que todos te cuentan todo. No interesa el nombre, interesa el hecho. Entonces, por favor, vamos. Hiponatremia. Hay la leve y hay la severa. Menos de 120 es severo. Bueno, esos niños pueden tener convulsiones, cefalea, letárgico. Bueno, un chiquito, a ver, un chiquito, ¿cómo te voy a decir que no hay la cabeza? Bien difícil, ¿no? Pero bueno, pero puede ser grave. ¿Qué nos interesa de hiponatremia? ¿Cuál es lo máximo que se corrige por día? Diez. En la pregunta, ¿cuánto le pusieron? Más de doce. El tope es diez. Muy rápido lo corregiste en un día. Melinólisis. Aprovechemos la pregunta. ¿Cuál es la solución que se usa para corregir la hiponatremia? Cloruro de sodio al 3%. Esa es la solución que se usa para corregir la hiponatremia. Cloruro de sodio al 3%. Jamás más de doce. Jamás, jamás, jamás. Lactante de diez meses. Vacuna incompleta. Desde hace dos días ha vomitado ocho veces y tiene diez diarreas. Ya, ahora sí. ¿Cuál será? Vómitos y diarreas. Y sin vacunes. ¿Qué es? Otra vez. Rota. Virus. ¿No es cierto? Menor de dos años, la vía fecal oral, full vómitos, full diarreas, se deshidrata. Ahora, aprovechando la pregunta, porque dice un lactante no vacunado, ¿no? Dice no vacunado. Recuerden que en el Perú la vacuna para rotavirus, ¿qué es? Atenuada. En el Perú es monovalente, solamente para el grupo A. Es vía oral. Y la dosis, allá, ¿qué dice acá? Es para prevenir la forma severa. La dosis es a los dos y cuatro meses. Y por ninguna razón puedes ponerla más allá de ocho meses. ¿Qué edad tiene este bebé? ¿Qué edad tiene? Diez meses. Doctor, entonces, como mi hijito le hable de rea por rotavirus, ahora que salga de alta le voy a poner la vacuna para rotavirus. Ya, señora, como tiene diez meses, póngale la vacuna para rotavirus porque hace tiempo que no veo invaginación intestinal. Jamás pongas la vacuna después de ocho meses porque le puede dar intususcepción o invaginación intestinal. No se puede poner esa vacuna después de ocho meses. Es un riesgo, ¿sí? Aprovechando la pregunta, ya repasamos. Rota virus. Respuesta correcta, acá es rotavirus. ¿Cuál es el componente predominante en el calostro? Calostro. Un regalito, ¿no? El calostro es full inmunidad, full proteínas. Ahí está, la misma de antes. Pero, a ver, ¿qué cosa tiene bastante el calostro? Leucocitos, oligosacáridos, proteínas. ¿Ya? Qué pena que la flecha vaya ahí. En cambio, la leche transicional ya tiene menos proteínas, menos inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir eso? Que el calostro es más rico en inmunoglobulinas, en sistema inmune, a diferencia de la transicional. Acá era para marcar inmunoglobulina A, para eso era esta raíta. Y acá era para marcar inmunoglobulina A. Esto ha habido correrse para acá. Respuesta correcta, inmunoglobulina A secretora. Inmunoglobulina A secretora. Lo más importante del calostro es proteger. Acaba de nacer un bebé del útero afuera. Tiene que proteger, el sistema inmune es muy importante. Niño de un añito. Es llevado a emergencia porque hace cinco días tiene moco y tiene tos. Moquito y tos. Hace dos días, 39. Dificultad respiratoria. Aleteo. Taquimia. Matidez en tercio superior derecho. Disminución del murmullo vesicular. Vibraciones vocales aumentadas. Claro, hay una condensación. Sucrépitos diseminados. Por favor, ¿qué es? Neumonía. Doctor, ¿por qué no asma? No te pases, no es sibilante. ¿Por qué no derrame? ¿Qué? Derrame en tercio superior. Para si te lo has puesto cabeza, boca abajo. Atelectasia. Con 39 de fiebre. Bronquitis. No, pues, una neumonía. ¿Cuál es la triada de neumonía? Tos, fiebre, disnia. ¿Cuál es la triada de neumonía? Tos, fiebre y disnia. Y el chiquito tiene tos y tiene fiebre y tiene disnia. Tiene la triada de neumonía. Cantado. Lactante varón de seis meses. Hace dos días tiene cuatro diarreas. Ya, seis meses. Seis meses. Hace dos días tiene cuatro diarreas. 39 de fiebre. Tiene vómitos. Tiene hiporexia. Y tiene irritabilidad. Tiene el antecedente de infección urinaria a los tres meses. En el mundo real, cada vez que alguien te llega por emergencia y la mamá te dice, doctor, mi hijito ya tuvo un AIT. Y tú, aparte del RIH, por la diarrea, el hemograma PCR, ¿qué le pides? Orina. ¿Por qué le pides orina siempre a quien tiene antecedente de ITU? Porque estás pensando en ITU. Como en este bebito, tú estás pensando en ITU, de estos cinco, ¿qué le pedirías? Si estás pensando en ITU, porque ya tuvo una ITU antes. De estas cinco, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? A un antecedente de ITU y que venga por hómito de arrea. ¿Le vas a pedir a hemagrafía, tomografía, sistografía, radiografía? Si tiene antecedente de ITU. Muy bien, dice acá. Todos los que han tenido ITU o que hayan sido diagnosticados de ITU, debería usarse el catéter para tomar la muestra de orina si es un niño incontinente. Mi hijito todavía no pide pichi, doctor. Pero si es un niño que ya es continente y que pide pichi, puedes pedirle la muestra de orina de frente al frasco. Segundo mensaje. En los niños menores de 24 meses, la ecografía renal debería ser realizada después del primer episodio de ITU. ¿Qué edad tiene el paciente? Seis meses. En niños menores de 24 meses de edad, la ecografía renal debería ser realizada después del primer episodio de ITU. Tercer mensaje. El uso del antibiótico profiláctico debe ser cuidadosamente considerado. Por favor, sin ánimo de salirme la pregunta. No es que para todos los ITU tienen que haber profilaxis. Lo único que van a generar es resistencia. Muy bien. Conclusión, y disculpen que esté en inglés. Dice acá, la ecografía renal y vesical está recomendada después de la primera ITU en niños de 2 a 24 meses para ver parenquima renal, tamaño renal o anormalidades de la vía urinaria. Queda clarito el mensaje que en todo menor de 2 años, primer, segundo episodio, es imperdonable que no pidas una ecografía. Ahora, esa ecografía debería realizarse en las primeras 48 horas de tratamiento, más aún si la enfermedad es severa. ¿Sí? Otro mensajito. Otro mensajito. Después de la primera infección urinaria, solo en niños que tengan 6 meses o que tengan una ITU atípica, también debería, o sea, la ITU atípica es otro criterio para ecografía. ¿Qué dice la guía británica? La NICE es la guía británica. Las guías también recomiendan la gamografía en niños 4 a 6 meses después de una ITU. A ver, vamos a hacer un resumen. Doctor, ¿cuál es la prueba ideal para diagnosticar ITU? El chiquito no pide pichi, cateta. Resumiendo, ¿pide pichi? No, ¿sabe pide pichi? No, cateta. Doctor, mi hijito sí pide pichi, frasquito, chorro de medio, listo. Toda ITU menor de 2 años, la ecografía es sí o sí. En todo niño menor de 2 años, así sea el primer episodio, la ecografía es sí o sí. Doctor, pero ya tiene una ITU recurrente, es su cuarto episodio. Doctorcito, ¿cuándo le va a hacer a usted la gamografía para ver secuela renal? Tranquilo, 4 a 6 meses después de que le has tratado la ITU. O sea, yo tengo una ITU recurrente en mi hospital, es su cuarto episodio. Señora, no va a decir que el riñón de chiquito tenga cicatrices. ¿No le va a hacer a usted la gamografía? No, señor. Doctorcito, yo pago, voy acá a la clínica privada a hacer... No, no se trata del pago. Se trata de que si acaba de salir una pilonefitis, no le puedes meter una prueba que use una sustancia de contraste, que tiene radisótopos, que es el limercapto subcínico o el tecnesio. Entonces, tú no puedes hacer la gamografía. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? De 4 a 6 meses. ¿Para qué me ha servido esta pregunta? Nunca se olviden la ecografía en menor de 2 años. Nunca se olviden cuándo usar catéter, cuándo pedirle en frasco y que la hagan marafía o estudios secundarios se hace 4 meses después de que el niño se curó bien de la pilonefritis. Y que no se da antibiótico profiláctico como cualquier cosa. Cada vez es ahora más exigente los criterios. Ecografía. Lactante de 11 meses. Durante 20 minutos ha convulsionado en mi cuerpo derecho. Luego la convulsión se generaliza y se recupera rápidamente. No hay antecedente importancia, excepto que en el momento de la convulsión el niño está con 39. ¿Es febril simple o es febril compleja? Febril simple o febril compleja. Tiene más de 15 minutos y es focalizada. Es compleja. ¿Por qué? Porque la simple es desde el arranque generalizada. En cambio la compleja, acá dice focal. La simple es tónico-clónica. Esta puede ser solo tónica o solo clónica. La simple dura menos de 15. Esta dura más de 15. La simple no regresa en 24 horas. En cambio acá puede tener hasta 12 en 24 horas. La simple no se relaciona con problemas de desarrollo psicomotor. La compleja sí. Ahora que vengan las flechas que están descuadradas con el PowerPoint. Respuesta correcta. Convulsión febril compleja. Compleja. ¿Qué se encuentra en un niño con taquicardia supraventricular? Es la arritmia. Bueno, la arritmia más frecuente en pediatría son las taquicardias, por favor. La más frecuente son las taquicardias. Y la más frecuente de todas es la taquicardia sinusal, por favor. Es la arritmia más frecuente, taquicardia sinusal. Pero de las taquicardias complicadas, las más frecuente es esta, la taquicardia supraventricular. Por eso viene en el banco de preguntas. Vamos con taquicardia supraventricular. Este es el algoritmo 2015 vigente de taquicardia pediátrica. Disculpen que se vea cortito, pero esto es el algoritmo. Entonces yo primero le hago el ABC, le hago el ABC, la vía, el oxígeno, el monitor, todo, el ABC. Y le hago el electro. Y en el electro me sale la duración del QRS. Si es angosto, puede ser taquicardia sinusal. Sí, pero en taquicardia sinusal solo se observa y se busca la causa. En cambio puede ser taquicardia supraventricular, que es lo que dice la pregunta. ¿Cuál es el punto de corte para taquicardia supraventricular, onda P, ausente o anormal? Doctor, ¿cómo se trata la taquicardia supraventricular? Le haces las maniobras vagales y te vas preparando para inyectarle adenosina. ¿Listo? Ya tiene la respuesta correcta. Doctor, y si no tiene estas típicas alteraciones del electro, no va a ser que sea una taquicardia ventricular. Sí, pero acá el QRS es ancho. Entonces, ¿cómo diferenciar supraventricular de ventricular? Dime el QRS. Al final, acá te vas a cardioversión, si no mejora, y si no, tienes tus drogas. ¿Qué drogas se usan para taquicardia? Adenosina, amiodarona, procainamida. Y ahí, según el algoritmo, tienes la cardioversión, adenosina, amiodarona y procainamida. Esto en las unidades de trauma shock está bien cortadito, plastificadito, bien pegado. Pues no necesariamente te lo sabes todo en memoria, ¿no? Está bien pegadito. Conclusión, onda P ausente anormal. Ausencia de onda P. ¿Cuál es la afirmación que corresponde a un cuadro clínico de hipertrofia del píloro? Hipertrofia del píloro. ¿Cómo es por encima de la ampolla? ¿El vómito es bilioso? No. ¿Se asoza con Tarner? No. ¿La ictericia es frecuente, importante? No tiene nada que ver. Puede presentarse, pero no es importante. ¿El vómito comienza a la tercera semana o después de los dos meses de vida? La hipertrofia del píloro no es después de los dos meses de vida, es justo alrededor del mes de vida, a la tercera semana. Es estenosis y patrofia del píloro. Aprovechando esta patología, hay una pregunta en el banco que dice, ¿Diga usted cuál es el tratamiento de elección? Primero, la píloromiotomía. Y en algunos bancos no te dice píloromiotomía, te obliga a que recuerdes cuál es el nombre de la píloromiotomía. Fredet Rapsdor, por si acaso. Aprovechando la pregunta, acá les dejo dos preguntas del banco. O respondes así, o respondes así, para el tratamiento quirúrgico de la estenosis del píloro, que habitualmente es en varoncitos alrededor de la tercera, cuarta o quinta semana de edad. Signo de la oliva pilórica, el tumorcito que tiene en el epigastro, la oliva pilórica. Movimientos reptantes que se pueden ver en el abdomen. Generalmente son varones, generalmente es primer emba, arazo. Lactante de 10 meses, erupción febril, congestión y eritema faringio, lesiones vesiculares en lengua, en paladar, en palmas, de manos y pies. Otra vez. A ver, llega un lactante, la mamá te dice que tiene fiebre, congestión y la garganta rojita. Ya, ok, pero tiene ampollas en la boca, en la mano y en el pie. Tiene ampollas, boca, mano, pie, boca, mano, pie, boca, mano, pie. ¿Quién es? Koksaki A16, boca, mano, pie, Koksaki A16. En la evaluación del desarrollo motor fino, tu hijito ya pasó 6 meses y lo llevas a control. En los 6 meses que hacía, se daba la vuelta, ¿no? Se sentaba. A los 12 meses, a los 12 meses, vamos acá, a los 12 meses se pone de pie solito. Algunos caminan agarrado de la mano de su papá. A los 15 meses ya camina totalmente solito, incluso a los 15 meses sube escalera. Este chiquito tiene 12 meses. A los 12 meses ya hace la pinza completa. Como ya hace la pinza completa, ya puede pasar las páginas del libro. ¿Sí? A los 15 meses hace dos cubos. A los 15 meses dos cubos. A los 18 meses tres cubos. Doctor, ¿por qué nos habla de cubos? Porque hay preguntas en el banco donde tienes que saber cuántos cubos para la edad gestacional. Es alucinante, ¿no? O sea, que si tú haces un cubo menos, vas a ser retardado mental. Retardado mental es el que ha hecho la guía. Dios mío. Es que cuando ya eres pediatra tienes otra visión de las cosas. ¿No? A ver, dos cubos, 15 meses. Tres cubos, 18. Miércoles. Así será. ¿Cuál es la clave? Acuérdense que a los 12 meses la pinza es completita. A los 12 meses la pinza es completa. Como ya hace la pinza completa, pasa a la página de los libros. Vamos. Lactante de dos años. Tres días de dolor abdominal y diarrea. Con moco y sangre. 11 kilitos, mide 80. No está deshidratado. Pero cría aves en la familia. Te regalaron la pregunta. Dicentería con aves en la familia. Cantado, ¿no? Campilobalco. Cada vez que haya exposición. Lactante de 10 meses cuya mamá le ha empezado la alimentación y desde hace dos días le está agregando sangrecita. Listo. Campilobalco. Mamita que bebé tiene 6 meses y que el doctor le ha sugerido que para evitar la anemia en el país arranque con el hígado de pollo. Listo. ¿Qué es? Campilobacter. Todo lo que sea disentería que se relacione con aves de corral. Campilobacter. Pregunta de examen para el próximo año. Porque este año había Gilean Barré. ¿Cuál es la complicación más frecuente en el mundo asociado a Gilean Barré? Campilobacter. ¿Cuál es la complicación más frecuente en el mundo? Pregunta de banco. ¿Cuál es la causa más frecuente en el mundo asociado a Gilean Barré? Campilobacter. Gilean Barré. Por si acaso. Vamos. Niña de 11 meses. Exantema morbiliforme. Exantema morbiliforme. Cara, tronco, brazos. Fiebre. 39. Ya lleva 4 días. Tos exigente. Tos exigente. CINPUs. Más de 4 o 5 días de fiebre alta. Cuidado con Kawasaki. No les miento, pero ayer un lactantito que ha venido de Guaraz, que es internado en el hospital Angamos. El chiquito tenía 4 cosas. Tenía conjuntivitis bilateral. Tenía lengua de frambruesa. Tenía edema de manos y pies. Y tenía exantema. A las 11, 11 y media de la mañana lo transfería al Rebacliate. Pero el chiquito solo tenía 2 días de 39.3. Doctor, pero para que sea Kawasaki tiene que ser más de 5 días. ¿Y si es Kawasaki atípico? Entonces, tú ves en la literatura, a propósito de la pregunta, Kawasaki típico es 5 días de fiebre. Pero este chiquito ya tenía 4 criterios. ¿Por qué lo mandé al Rebacliate? Sí, porque Angamos no tiene inmunoglobulina. Entonces, ahora, vuelvo a esta pregunta. ¿Por qué tanto enredo? Es que nunca se olviden que la clave es conjuntivas con pus o conjuntivas sin pus. Cuando digan conjuntivitis con pus, cantao es burotito. Cantao es sarampión. En cambio, si dijera 4 días de fiebre, conjuntivitis sin pus, piensas en Kawasaki. Y esto ya lo vimos en antes, ¿se acuerdan? ¿No? Chiquito que tiene la triple C, conjuntivitis, coplic, morbiliforme, sarampión. La famosa enfermedad de la triple C. Enfermedad de la triple C. Ok, vamos. Para el diagnóstico de ITU en escolares. ¿Un escolar es continente o incontinente? Continente, ya contiene, ya pide. Entonces, luego, ¿le pones catéter si es continente? No, pues, ¿qué es? Señora, vaya al baño, lávele por favor, bájale un poquito el prepucio, hágale una buena higiene y me obtiene el chorro medio. ¿Por qué es continente? Incontinente es catéter. Doctor, en la bolsita colectora, hazle un globito para que juegue, pero le pones el catéter. O sea, la bolsita es para que juegue ahí, catéter. Ya, ahí lo dejo. En el RCP de un niño de dos años con dos reanimadores. Listo. ¿Cómo es? Treinta, treinta dos, quince dos. Treinta, quince dos, porque son dos reanimadores, quince dos. Muy bien. Preescolar de cuatro añitos. A ver, cuatro añitos. Hace una semana tiene fiebre, siete días con fiebre. Cefalea, mialgia y dolor de garganta. Exantema máculopapular. Múltiples adenopatías cervicales y linales de dos por dos y esplenomegalia. Ah, ya, ya cambió la cosa. Parecía Kawasaki, por lo que va siete días con fiebre, ¿no? Pero dice lengua de frambuesa. Dice edema de mano y pie. Dice, este, ah, ya, otro truco. Doctor, ¿cómo voy a diferenciar Kawasaki de mononucleosis infecciosa? ¿Cómo diferencio Kawasaki de mononucleosis? La mononucleosis es adenopatía bilateral. Kawasaki es solo unilateral cervical mayor a 1.5 centímetros. Ya saben el truco entre sarampión y Kawasaki. Ahora les estoy dando el truco entre mononucleosis y Kawasaki. Mononucleosis, las adenopatías son bilaterales. Bilaterales. En cambio, el Kawasaki es solo unilateral cervical mayor a 1.5 centímetros. Volvamos a la pregunta. Siete días de fiebre, casi FOT. Fiebre, cefalea, mialgia, dolor. O sea, es muy inespecífico. Pero tiene exantema. Pero tiene múltiples adenopatías. Y o es plenomegalia. Ya te regalaron la pregunta. No esperen que diga, pues, nueve años, diez años, adolescente, con enamorada, enamorado, la enfermedad del beso. No te va a venir tan regalada la pregunta para la residencia. Para el ENAM, para postular al internado, puede ser. Pero ya la residencia ya es otro nivel, ¿no? Entonces es hora de repasar mononucleosis. Y como todo en pediatría, también tiene su triada. Su triada. ¿Cuál es la triada? Ahí está la triada. Fiebre, odinofagia y adenomegalia. Ahí está la triada. Fiebre, odinofagia y adenomegalia. Y a eso, agréguenle, ahorita hablamos de la flechita, ya. Olvídense de la flecha. Agréguenle acá, hepato, espleno, megalia. Y le haces el hemograma y te sale linfocito satípico más del 10%. Hay una pregunta en el banco donde tú diagnosticas amigdalitis pensando que es estreptococo piógenes. Y pensando que es estreptococo piógenes, le das amoxicilina. Y al día siguiente, el adolescente, el escolar, regresa con ese exantema. El exantema, secundario amoxicilina, es muy típico cuando siendo viral le has metido antibiótico. Cuidadito. ¿Sí? Cuidadito. Mononucleosis. Y le metes antibiótico por error, el chiquito va a regresar al otro día con el rash. Cuidado. Cuidado. Miren la triada, fiebre, odinofagia, adenomegales. Esta es la triada. Mononucleosis. ¿Sí? Ok. ¿Qué disturbio hidroelectrolítico en un lactante deshidratado? Explica que se te hincha la barriguita. Doctor, ese chiquito está con hilo. Está con diarreas, la mamá le da agua pura. Agua pura, sí, la barriga hinchada, está con hilo. Tomas electrolitos, ¿qué esperas? Hipocalemia. Hay hipocalemia leve, menor de 3.5, moderada, menor de 3, severa, menor de 2.5. Hipocalemia. Leve, moderada y severa. Las otras no tienen por qué darte eso, esto es lo más frecuente. Hipocalemia. Un niño que respira con la boca abierta y tiene fascias adenoideas. Ya te regalaron la pregunta. El que alguna vez de estudiante ha visto pedir una placa de cabo, sabe que es para estudiar qué? Hipertrofia de adenoideas. La radiografía que se pide es cabo. Yo no haría esto, pero yo pondría respiración bucal, respira boca abierta, ronca de noche, antecedente, rítesis alérgica, tiene prognatismo anterior. O sea, su carita es con la mordida celante, carita de pájaro, como le decimos. Y a ponerte fascias adenoideas ya te regaló la pregunta. Miren, un ratito ahí lo voy a dejar, un segundito ya. El chiquito con hipertrofia o hiperplasia adenoidea, ven la mordidita, tiene el labio entreabierto, la boquita entreabierta. ¿Sí? Esa es la famosa fascias adenoidea. Son chiquitos que tienen, ¿cómo te llamas? Carnitos. ¿Cuántos años tienes? Siete, doctor. Habla con voz nasal, tiene rinolalia. Porque el adenoide detrás de la fosa nasal es tan grande que no ventila bien. Habla así, rinolalia. Ese chiquito a cada rato va por otitis, amigdalitis, inusitis, rinitis. Ya las mamás se han dado 20 pediatras, nada de locura. Dice, señora, le voy a tomar una placa de cabo. Miren este cabo, la columna aérea normal. Perdón, doctora. La columna aérea totalmente normal. Aquí no hay columna aérea. Totalmente obstruida porque la adenoide está hiperplástica. Listo. Para un chiquito con fascias adenoidea, ¿qué se pide? Cabo. Por si acaso este chiquito va a cirugía. Cuando la obstrucción es más del 75% de la luz del cabo, es cirugía. Cuando la obstrucción es menos del 75%, intentas tratamiento médico. Si no, va a adenoidectomía total. Un niño de 6 añitos, tiene ictericia, fiebre y dolor abdominal en hipocondrio derecho. A ver, señora, ¿por qué trae a su hijito? Doctorcito, su ojito está amarillo. No quiere comer, le duele la barriga, está vomitando. La orina oscura y la caquita blanca. Si la interna no me dice hepatitis, lo voto de la guardia. Lo voto, fuera. Mentira. ¿Qué tienes que pedirle? Inmunoglobulina M para virus de hepatitis A. Cantado, ¿no? No se pasen, ¿no? Cantado. Virus hepatitis A. IG, M. ¿Sí? Histericia, fiebre, dolor abdominal en hipocondrio derecho. Cantado. Es más, la mamá llega a la guardia y dice, doctor, vengo porque creo que mi hijito tiene hepatitis. ¿Sí, no? Yo, sí, doctor. ¿No le va a dar antibiótico? La botas para la mamá. Yo todos los años cuando me reúno con ustedes que están preparándose cada año, la cosa está peor, joven. Está peor. Peor en el sentido que, con todo respeto, las mamás, los papás. Es terrible la presión. Si no das antibiótico, creen que eres un desgraciado, un mal médico. Sacan el celular. Ahora todo es grabar, grabar, grabar. Cuídense, doctores, cuídense. Cuídense. Tengan mucho cuidado. Ah, también les digo a mis colegas, el truco es ser docente. Cuando estás docente, siempre estás rodeado de alumnos. Si entra un papá agresivo con un niño, el papá agresivo entra y ve cuatro personas en el consultorio. La relación es cuatro a uno. Verídico. Tú cuando vas a negociar, ¿vas uno a uno o vas con tu abogado? Dos a uno. Al que le gusta la docencia, métese en la docencia. Es bonito, te estás estudiando siempre, pero entonces yo por más que me desespera, la mamá no me haga nada, como estoy con el alumno, cálmate, briseño. Señora, no es tan antibiótico. No, necesita. Estoy con el alumno, me controlo. Me dejan solo, soy un desgraciado. Doctor, esa es la hora, nos faltan dos preguntas. ¿Cuánto ha convulsionado? Veinte minutos. Así, en one. Simple, compleja. Compleja, porque es más de 15. Dos convulsiones en 24 horas. Más de dos ya es compleja. Que se presenta en niños de seis meses a cinco años con fiebre. Simple, compleja. Compleja, compleja. Más de 15, focalizada, dos episodios en un día, asociado a fiebre, compleja. A ver, seis meses con fiebre, diarrea, vómitos, taquicardia, leve taquimia, ojo hundido, palio, letra. Letárgico, ojo, letárgico, hipotenso, ruido cardíaco de, frial, da, llenado capilar, lento, listo. Severa casi, chocado. Diagnóstico, severa con shock.